La maya de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió Acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un gorrión Mi gata con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La maya de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor La maya de tus quince años me lleva al cielo Ya te he probado lo claro de mi intención De la magia de tus ojos soy esclavo Chiquilla acepta mi declaración La maya de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor La maya de tus quince años La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años me tengo en mi alma y mi corazón La maya de tus quince años vivir sin ti no puedo La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años me lleva al cielo Tal vez vivías en mi corazón La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años me lleva al cielo ¡Oh! Estás en la flor de la eterna juventud Conservas tu amor para darlo Eres muy sentimental Mi quinceañera tú Mi quinceañera Tú consigues lo que quieres Y siempre eres la primera Nadie te puede ganar Mi quinceañera tú Mi quinceañera Quieres ser libre como el viento Y como el otro a las braderas Tú amas la libertad Mi quinceañera tú Mi quinceañera Transparente como el viento Siempre dices lo que sientes Llena de felicidad Mi quinceañera tú Mi quinceañera Mi quinceañera tú Mi quinceañera tú Nueva vida comienza para ti Para ti Para ti Hoy que estás en la flor de la eterna juventud Que les cumpla feliz Una nueva vida comienza para ti Para ti Muchachita de mi vida Quiero tu felicidad Una nueva vida comienza para ti Para ti Y en tus quince años Más hermosa te verás Atrato Revers Más hermosa te verás Para ti Quiero tu felicidad Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Quinceañera, ya llegó la primavera, es hora pequeña que rompas las cadenas Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Eres mi bella durmiente pequeña, es por eso que en mi mente siempre eres la primera Que se cumplan esos sueños, quinceañera, te deseo Entre amigos llorarás, que tus quince ya se van Que se cumplan esos sueños, que se cumplan esos sueños, mullaguita Que se cumplan esos sueños, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que se cumplan esos sueños, alalalala, tienes amor para dar Que se cumplan esos sueños, después de este cumpleaños Música 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 Música